Y digo yo, ¿sabes lo que pienso de esa estupidez? Esas cosas no significan nada para mí, son solo palabras. Estará bien para los otros, pero a mí no me sirve. Quiero decir que si yo hago algo malo, quiero pagar por ello a mi manera. Así que me pongo mi propia penitencia para mis propios pecados. ¿Qué opinas? El sufrimiento y el infierno tienen dos caras. La que puedes tocar con la mano y la que sientes en tu corazón. Tu alma es la cara espiritual y sabes una cosa, la que peor lo pasa es la espiritual. Follábamos como trenes, luego te dije, con dos líneas se dibuja la cruz de mi desastre. Donde quiera que estés salve, mi juventud en esos calvos. Me tatué con sangre, recuerdo de esos polvos. No te escucha ni el tato, ¿cómo te va a escuchar si está conmigo? Limpiándome la baba por chipoto. A cuatro patas va mi libertad sedienta, suelto y no gratis que estaban entre rejas. Penas y agujas que ya no pueden volver atrás. Víboras, para mí la noche ya no cae, se abalanza. Pon el peso de mi vida en tu balanza. Sí que es verdad que con billetes se aprende matemáticas. Parecías hecha de aritmética. Las canciones no me ayudan, me sostienen, perra. La carne destemplada no es el sustento, sino la causa. Tengo una casa en ruinas destrozada. Fíame más grasa. Fuera de tu jurisdicción, de la prudencia. Tengo adicción por esa ciencia. Enzarpado, pillo rollos a peseta. Porque msys, frikis en el Twitter no me contestan. Llámame por mi nombre o cómo follarme el rap de España en esta letra. ¿De qué te sirve la calle con faltas ortográficas? Vuelvo a partiros por enésima. Discusiones de un chulo con su puta en mi conciencia. Estoy en esa boca, se han visto cómo escribe ese hijo puta. Fede rata, si estoy mejor que nunca. Te sigo hasta la orilla del barranco, estiro al blanco. Mi vida es eso, si no me ponen piedras, me atrabanco. Juego a deshacerme la tonalidad de grises. Cuanto más putas, más mises. Jodidos como a fin de mes. ¿Tú aquí de qué? Si temeábamos cervezas hace años. Capullos de uniforme serán basura. Escúchanos cuando te deje la piba. A ver si así te mueres. Necesito que me ingresen o que me ingreses. Basta, basta. De palmaditas en la espalda. No hago rap político porque me gusta más la droga. Tengo una soga y champán francés por si te inmolas. Ni que son mis putas en la cueva de esos despotas. ¿Quieres chumpar en el rap español? Ponte a la cola. No te lo nea a grupos de mierda si no hay panoja. Charlie, 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 Robert. Ya no pueden volver a tra-t-t-t-tras. Estamos en la droga. Desde que algo se torció. Tírame más gran. Rasa. Me muevo por la-u-u-u-u-u-u-u. Vuelvo a partiros por enésima. Espera nuestra mierda. Nuestra mierda sigue siendo rap-rap-rap-rap-rap-rap-rap-rap. Tú eras semilla de oro. No aguantabas todo yo. Me hacía el duro y duro menos de lo que debió. Jugándome mi porvenir en un desliz. No ser feliz ya no es nada raro por aquí. Follo con jambas que no me aportan nada. Me la pelan como gambas. Yo me río como si a cuchara. Tirando triples a cuchara con el Charlie. Espera nuestra mierda. Nuestra mierda sigue siendo gratis. Tal vez mañana a mí me saque de la crisis. No lo creo porque no me veo sodomizado por multis. Viví la época de trapis, de pastis. Hoy quiero estar de tranqui. Tira, venga, sal de aquí. No bebo Genesis y tengo dinero. Lo dedico a otros menesteres y hace tiempo que no robo. No sé ni lo que debo. Hace días que no bebo tiempo que no como. Por eso será que no cago. Decidiendo si me largo, si me quedo. Si te llamo, si te cuelgo. Si me odio, si me quiero. Yo ya no busco un faro. No necesito al sol. Me muevo por lo oscuro como lo hizo Quincy Jones. Amor, me paso de poeta a otra de hijoputa. Cuando beber era una excusa. La cordura ya hizo sus maletas. Tú escribías para las masas. Yo la hacía para las musas. Te la meto desde el centro como Lhasa. Como Alorca. No me saquen de mi fosa. Princesa, en esto desde crío estamos en la droga. Desde que algo se torció. Socio, contándote mis penas. A sabiendas de que luego vas a hacer las tuyas. Hoy en día me suda la polla. Solo tengo en mi cabeza que ya no se vaya. Yo, Charlie F. Corriendo de puto y seguido a nuestras putas obsesiones. El más hijo de puta de todos. Che Rubén, eh. Sol Solic Studio. Vos chicos en el beat. 2012, estoy fuera. En la órbita solar de vuestras letras.